En función de cómo está funcionando este dispositivo escolar a distancia, que trabaja sobre dos pivotes básicos. Por un lado, lo que son los cuadernillos nacionales del Ministerio de Educación de la Nación y los cuadernos que decidió imprimir el Gobierno de Santa Fe, que son 750.000 ejemplares para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la escolarización obligatoria. Es decir, de la sala de 4 y sala de 5 de nivel inicial, toda la primaria y toda la secundaria. Vamos a conversar sobre la logística y la distribución de estos cuadernos que están llegando a cada regional. Ya tenemos material que llegó la semana pasada del Nación. En esta oportunidad lo del Nación va a venir para lo que es adultos en todas las modalidades y alumnos de la ruralidad. ¿Cómo va a ser la vuelta a clases? ¿Esto ya se comenzó a hablar, a planificar? Sí, estamos hablando, conversando, estamos en interconsulta. La Ministra de Educación está en consulta con el Ministro Trota, el Ministro Nacional, con los ministros de otras provincias de la región centro, por ejemplo. Nosotros lo charlamos también con el Gobernador, con el equipo de conducción del Ministerio, con los delegados, con los supervisores. La vuelta a clase que no sería pronto, va a ser para agosto o para septiembre, y va a depender de la definición de las autoridades sanitarias, porque todo esto se hace en el marco de una pandemia. Eso tiene que quedar claro, porque tenemos el aislamiento social, tenemos el encierro y en ese marco se van a ir tomando las decisiones. Uno supone que la vuelta a clase podría ser progresiva, escalonada, quizás empezar por las escuelas rurales del interior, y el otro dato que podría darte es que quizás va a ser semi-presencial, algunos días de clase y algunos días en la casa aprendiendo. Probablemente los dispositivos tecnológicos, en algunos sectores muy vulnerables, en algunos barrios de las medianas y las grandes ciudades, también en la ruralidad tan extendida, este gran norte, es un problema serio. Hacer algo no es tan sencillo, porque hay inversiones que faltarían hacer y que llevarían dos o tres o cuatro años, pero mientras tanto estamos estudiando y haciendo algunos relevamientos para ver quiénes son los niños que no tienen dispositivo, o que el crédito se les acaba, no hay disponibilidad de datos móviles para poder entrar en comunicación con el maestro, con el profesor, y si es posible comprar chips, bueno, se está estudiando alternativas, pero mientras tanto, en el marco de la emergencia y de la no presencialidad, los cuadernos nacionales del Ministerio Nacional y los cuadernos provinciales que van a llegar a cada uno, tienen que llegar a cada uno de los alumnos, y acá hay un compromiso también del municipio, del intendente, del senador, de la protección civil, del propio delegado y los supervisores, en que cada cuaderno tiene que llegar a todos los alumnos de la región. No puede quedar un alumno sin un cuaderno, porque nosotros necesitamos 710.000 cuadernos de la provincia, hemos impreso 750.000, entonces no puede haber un alumno de escolarización obligatoria, de inicial, de primaria o secundaria, que se quede sin el cuaderno, eso no tiene que ocurrir. Una vez que el alumno tiene el cuaderno, un niño que ya está básicamente alfabetizado, de segundo grado, tercer grado en adelante, hasta terminar la secundaria, puede operar con el cuaderno, porque las 40, 42, 45 páginas del cuaderno, están planteadas de tal manera que sea atractivo, que tenga que ver con la ternura de la propia infancia, hay dibujos, hay ilustraciones, hay una producción gráfica que está muy bien hecha, que pretende ser interesante para los alumnos, y que pueda ir haciendo un autoaprendizaje, y si tiene una mediación del maestro, que le va dando algunas orientaciones, algunas indicaciones, que le pregunta, siempre por el celular, entonces la comunicación por el teléfono, vía el grupo de WhatsApp, estaría garantizada. Nosotros lo que decimos es que ahora, en el primer trimestre, no vamos a calificar, sí vamos a estar evaluando, seguimos evaluando, ya se viene evaluando, porque está haciendo seguimiento de todo esto, incluso parte de la información que nosotros intercambiamos, es fruto de una evaluación social, y de una evaluación educativa. Eso se va a seguir haciendo, con informes, con reportes, con descripciones, que van a ser útiles para el segundo trimestre. Pero en este primer trimestre, y el decreto lo habilita, puede haber un trimestre sin calificación. Este primer trimestre, no se califica en jardines, en escuelas primarias, y en escuelas secundarias. Y vamos a trabajar con las dos modalidades, los cuadernillos del Ministerio Nacional, ya están llegando a muchas empas, y van a empezar a llegar también los cuadernos provinciales. Y el sistema de evaluación ahí puede cambiar, porque como se trabaja en un cuatrimestre, un segundo, y el tercero en el segundo cuatrimestre, o en el primer cuatrimestre un cuarto, y después un quinto, vamos a trabajar en una promoción asistida, acompañada, de tal manera que se pueda habilitar el otro curso que viene después, intercurso, digamos, por la correlatividad que tiene la formación de un curso en relación con el otro. Pero siempre tratando de estar en comunicación con los alumnos, que no es tan sencillo, porque a veces los adultos encontraban un lugar de reunión específico en el aula, y trabajar a distancia con el celular o con una computadora no es habitual. Entonces ahí tenemos algunas complicaciones, y esto quizás se hace un poquito más difícil todavía con la escuela primaria para adultos. Pero bueno, estamos recibiendo diferentes reportes de experiencias que son muy buenas y valiosas, y habrá que tratar de recuperar en el retorno a la escolarización luego, en agosto o en septiembre, ver de que no nos quede nadie afuera por este tiempo que se trabaja de otra manera, porque no estamos en pausa, pero no sabemos si alguna pausa no hacen algunos alumnos de primaria para adultos o de secundaria para adultos. Y ahí hay una preocupación importante que tenemos que trabajar abiertamente con los supervisores, y que lo venimos trabajando con los seis supervisores de educación de adultos de la provincia.